La Policía de Infancia y Adolescencia del Departamento del Magdalena Medio llevó a cabo una caravana con el objetivo de enviar un mensaje a los padres sobre el cuidado de sus hijos. La Policía de Infancia y Adolescencia y la Policía de Prevención y Educación Ciudadana el día de hoy realizó una caravana por el distrito de Barrancarmeja con el fin de incentivar a nuestros papitos, a cuidar a nuestros niños, a ser protectores en esos hogares. Como ser protectores en los hogares, a garantizar no solamente sus derechos, la alimentación, su educación, sino a brindarles amor y cariño en estas viviendas, como evitando la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y todo este tipo de conductas que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. En el marco de estas campañas sobre el amor y los cuidados que se deben tener con los hijos, también la Policía entregó recomendaciones sobre los delitos cibernéticos a los que pueden estar expuestos. Frente a nuestras redes sociales tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, niñas y adolescentes porque estos se ven expuestos a muchos peligros dentro de estas. El hecho de que ellos en este momento tengan una interacción constante con el internet, con estas redes y que estén constantemente frente a esos computadores, abren muchas puertas a diferentes delitos como el ciberbullying, el sexting, el grooming y tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar verificando realmente nuestros niños, niñas y adolescentes. Estas campañas se hacen en busca de que la niñez en Barranca Bermeja esté protegida y con los cuidados que necesitan.